Soy buena para nada, y el baño de los espíritus tan amantes Me han trabado en la pared contra la escala Y perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie, y tiene alerta Sobre el dedo a la izquierda donde ves Me han trabado en la pared contra la escala Todavía funciona Oh, sí Me hagan esos cambios, mis miles de las balas Tanta guerra en medio alas de tu mano Huevo libre sobre huevo en las granadas Por eso todo mi resto nunca vas Yo no soy oferta, estoy de fiel y bien alerta Eso desde cero a la izquierda no me va Huevo libre sobre huevo en las granadas No somos grandes, iguales, unimos, son y finales Si no te gusta a mí, ¿qué da igual? De lo peor pasado, de lo peor hasta amor De lo peor pasado, de lo peor hasta amor Oh 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 ¡Gracias!